Buenas tardes. Doctor Sánchez, miembros del Instituto, amigos que nos acompañan a través de la transmisión, a los presentes, a quienes están también dándole seguimiento a este interesante y necesario foro. Cubadis, Latinoamérica, al abismo, al despeñadero, al carajo, escuchaba un comentario aquí en rumor hace unos segundos, al guindo, diríamos en Nicaragua. Y lo peor de todo es que ocurre delante de nuestros ojos, sin que los países democráticos y los sistemas que se suponen están ahí para defender los estándares de la democracia, hagan algo que realmente sirva para rescatar al continente de las garras de la mafia populista que avanza a sus anchas. El caso de Nicaragua es el ejemplo más actual y palpable de la incapacidad del sistema democrático frente a los regímenes dictatoriales. Daniel Ortega y Rosario Munillo han instaurado una tercera dictadura en el continente, mientras la comunidad internacional, que se supone defiende las libertades, ve pasar el cadáver y se lamenta. Ortega. Ortega asesina, encarcela, tortura, exilia y la comunidad internacional insta a que se respeten los derechos humanos. Ortega se fraude, se reelige sin competencia o con sus competidores secuestrados y se pone la banda presidencial aun cuando la comunidad internacional le advierte con fiereza, y pongo comillas, entiéndame el sarcasmo, que no haga más de eso. Ortega se sanciona a personeros del régimen, a la mujer y a los hijos de Ortega, pero éste se abanica con todo, sabido que nada de eso lo sacará del poder. Ortega es un dictador señalado de cometer delitos de lesa humanidad, vinculado a redes de narcotráfico y el lavado de dinero, y es ahora parte de un consorcio internacional de malhechores, cuya cabeza está en La Habana, soportado por Caracas en América Latina, y compadrinos desde Rusia, China e Irán. Pero Ortega y sus camaradas, pero a Ortega y a sus camaradas, amigos, le siguen tratando como presidentes, y hasta se le sigue viendo con admiración, porque fue un guerrillero que derrocó a la dinastía de los Somoza. Y a ese romanticismo revolucionario, el tirano nicaragüense le saca el máximo provecho. En la OEA, por ejemplo, la Asamblea General votó indicando que Ortega hoy por hoy es ilegítimo. Se le delegó al secretario general Luis Almagro solicitar con urgencia una reunión con el régimen con el objetivo de, entre comillas, acordar la realización de reformas electorales integrales de acuerdo con lo solicitado en resoluciones anteriores de la OEA y de conformidad con obligaciones de Nicaragua en el marco del derecho internacional, según el texto. El plazo para esas gestiones se venció el viernes 17 de diciembre. El secretario Almagro pidió un mes más de plazo para tratar de convencer a los dictadores. Esa fecha se cumplió el pasado lunes y fue hasta hoy por la mañana que actualizó al Consejo Permanente de lo que dice que ha hecho. El secretario Almagro dice que le han enviado notas al mismo Ortega y que han buscado una aprobación para que llegue una misión de la OEA y que la respuesta de parte del régimen, abro comillas, es que la misma no es posible debido al contexto que vive Nicaragua y que será manejado por otras opciones para restablecer o para establecer una agenda positiva. Agregó el secretario Almagro que lo ocurrido no constituye progresos específicos que abran procesos de trabajo. No, tampoco es pertinente decir, dijo Almagro, que ha habido un rechazo formal o que es definitivo a los contactos y a los trabajos iniciados. No se ha recibido el beneplácito para el envío de una comisión de alto nivel. Es decir, no se ha recibido respuesta formal al respecto. Es lo que dice el secretario Almagro. En resumen, amigos que están acá presentes, los que nos ven, Ortega no quiere nada, pero el secretario Almagro insiste en dibujar el no y se empeña en tratar de hacer ver como que el dictador los tiene en el aire. Ortega, señoras y señores, decidió que se quede en el poder a troche y moche y la pregunta que surge es ¿por qué no lo comprenden? Como reflexión, invito al secretario Almagro que en lugar de pedir plazos más que solo favorecen a los dictadores, que haga un mejor esfuerzo y que vaya oficina por oficina y se sienten con los embajadores de los países que se abstienen de votar en las resoluciones sobre Nicaragua y le haga ver no que Ortega es un criminal, asesino, porque eso lo saben todos, aunque algunos sean los disimulados o se presenten como neutros, sino que si Ortega capitaliza su objetivo en Nicaragua se convierte en un fracaso de todos y por tanto estarían de más como organismo rector de la democracia en las Américas y por ende sus puestos y salarios también. A lo mejor eso y no la violación desproporcionada de los derechos humanos lo hace reflexionar. Secretario Almagro, usted que va a estar acá más adelante en el foro, ¿se imagina qué hubiese pasado si la OEA en junio de 1979 hubiese esperado a que el dictador Somoza decidiera si les hacía caso o no? Ahí estaría Somoza seguramente. Hoy la mayoría de los países en el Consejo Permanente reclamó por la presencia en Nicaragua de un terrorista iraní circulado por la Interpol y el régimen a través de uno de sus ventrílocos. Respondió que como soberanos invitan y dejan entrar al país a quien ellos quieran. ¿Habrá voluntad de cambiar Nicaragua? Dios mío. Basta de declaraciones y exhortaciones. Basta de gestiones inútiles, dice la carta que grupos opositores enviaron el fin de semana al Consejo Permanente y de la que hoy me hago eco. Los problemas de los nicaragüenses nos corresponden a los nicaragüenses resolverlos. Eso es cierto. El pueblo de Nicaragua habló claro en las calles desde abril del 2018 y tuvo como respuesta una brutal y mortal represión. Y lo volvió a hacer el 7 de noviembre rechazando con una abstención de más del 80% la farsa electoral que la OEA ha señalado como ilegítima y que a Ortega le ha importado poco o nada ya que decidió iniciar la usurpación del poder el pasado 10 de enero. ¿Qué más podemos hacer los nicaragüenses para que nos ayuden? Concluyo respondiendo ¿Hacia dónde va América Latina? Vean a Nicaragua y tendrán una clara respuesta. Si tienen dudas pregúntenle a las madres de los más de 350 asesinados por la represión. A los casi 170 secuestrados políticos que sufren indecibles torturas en los calabozos de la dictadura y a los más de 150.000 exiliados obligados a huir del entierro el encierro y que han optado mejor por el destierro. Muchas gracias. No olvides de suscribirte a este canal activar la campanita de notificaciones ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito ayúdanos a llegar a los mil ahí deja tu comentario comparte en tus redes sociales y recuerda aquí eres libre de expresarte. ¡Gracias! 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 Gracias.